Agustín de Orabanderes, poleman del TC Pista Agustín, arrancaste muy bien los entrenamientos y bueno, pudiste demostrar que no era casualidad estar ahí adelante y lo fuiste llevando para ser contundente a la hora de clasificar y te quedaste con el 1 Bueno, buenas tardes para todos Sí, la verdad que sí, tuvimos un arranque muy fuerte hoy estuvimos primero y tercero en los entrenamientos y sabíamos que teníamos un gran auto para clasificar teníamos que esperar que la goma nueva caiga bien y que el auto quede equilibrado así fue, tuvimos una primera vuelta muy buena nos pudimos quedar con la pole después intenté hacer un segundo entrenamiento pero ya nos fuimos un poquito para arriba en todos los parciales propio del grip que pierde la goma entonces decidimos abortar y meternos a los boxes así que contento por el funcionamiento que tuvimos contento de haber recuperado el nivel del motor también así que bueno, disfrutando de esta pole En una categoría tan pareja, tan difícil ¿por dónde crees que pasa la clave para mantenerse? cuando uno demuestra estar bien como hiciste hoy Sí, la verdad que la paridad que tiene la categoría es tremenda hay muchos autos muy justitos bueno, la pole mía fue por 35 milésimos de Pedrito Boero creo que el fuerte también mañana va a ser el ritmo de poder hacer una serie rápida de aguantar en la largada con Ramos que seguramente lo va a intentar y después tratar de marcar el ritmo y hacer una serie rápida para tratar de tener la pole también para alargar la final Agustín, lo mejor para mañana con las series y la final, lo compartimos en Mundosport por la 9.90 Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana un abrazo grande para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!